La recta final, el ejemplar Mass Wall y Ray Pacifi luchando la primera posición, domina el ejemplar Mass Wall, está en la punta, Ray Pacifi insiste por la parte interior en 51, los 800, Mass Wall dominando la competencia, Ray Pacifi por fuera ya da cuenta, Ray Pacifi y Mass Wall por la parte interior, Mass Wall por fuera, Ray Pacifi, domina Ray Pacifi, ganó el 7, Ray Pacifi, segundo Mass Wall. La última curva, entran en la recta final, Negra Clásica está al frente, domina Negra Clásica, insiste en la pelea, Matinata viene Flor de Canela en los últimos metros y Niña Dayana busca adentro y avanza con fuerzas en los metros finales, Negra Clásica, Matinata, Niña Dayana tratando de alcanzarla por dentro y se mantiene también Flor de Canela, Niña Dayana por dentro, inmensa, la yegua viene pasando a dominar la carrera, al final Flor de Canela pero tarde, ganó el 6, Niña Dayana. En el segundo lugar, Flor de Canela, tercera Negra Clásica, cuarta Matinata, quinta Alvain Time, penúltima Sevilla y última presión. Por la parte interna, la yegua está pasando, Abacun se viene con ella por fuera en gran final, el caballo Abacun por fuera sobre la raya, pasó a ganar, Abacun número 9. Segundo lugar, la gandolera en el tercero de Evangeli, cuarto lugar doctor Ángel. Cuenta para 800, Impostor entra solo en la recta final, Impostor dominando la primera válida, en el segundo Gascon, en el tercero la de Cata, en el cuarto Cayo Largo y Gran Cajetío mejora mucho al final, pero Impostor está asegurando la victoria, anústenlo, no puede perder Impostor, la primera válida para el juego de 5 y 6, 95 a ganador. Y al otro Impostor, el número 12. En el segundo Robusto, tercero la de Cata, cuarto Gran Cajetío, quinto Pino de Ibarri, sexto Alzuelín, séptimo el bodicano, Taboga con los olitos. Entran en la recta final con Gran Alejandro Galofando, Princess Model para el segundo, en el tercero Queen Maribel, en el cuarto Trueno Fantasma. ¡Andústenlo! ¡Qué clase de galope de Gran Alejandro! ¡Trae 15 cuerpos, 16 cuerpos, 20 cuerpos! ¡Qué manguangua! ¡Ganó Gran Alejandro el número uno! A unos 20 cuerpos en el segundo va a llegar Princess Model, luego Trueno Fantasma, Queen Maribel, Prince Bey, allá viene Mirablo y sigue Trigos, Loba Linda en el último lugar. Luchito, dominando Luchito cuando gira la última curva, Luchito adelante, atacando el de Josmar, viene duro en los últimos metros, y también trata de meterse Purísima en la pelea, el de Josmar, Luchito y Purísima decidiendo la tercera válida, el de Josmar por dentro y por fuera Luchito, les gana Luchito, la tercera válida, el 8 Luchito, ¡adústenlo! 9 mínimo el ganador, gana Luchito, con Pedro Páez, luego el de Josmar, que le... ...y Matío Candelar, la última curva, entran en la recta final, Sabanina dominando, pero Golestón viene volando por la parte interior de la pista, Golestón con Baliachi, de viaje se apodera del primer lugar, Sabanina insiste con Tordilla estar por la parte exterior de la pista, ...dobina Golestón, Tordilla estar para el segundo, ¡adústenlo! ¡Les gana Golestón! ¡Y ganó Golestón! A un cuerpo en el segundo llega Tordilla estar, luego Sabanina, la musa, media luna, agua fresca, Sheila Queen, Ultra en la recta final con Mr. Ken dominando, Marulanda da carga, Mr. River corre tercero, y Masti la da carga desde el cuarto lugar, ...domina Mr. Ken, Marulanda por el centro de la pista, Marulanda pasando, Mastil a la carga por la parte exterior de la cancha, Marulanda, Mastil vuela por fuera, ...domina Marulanda, les gana Marulanda, Mastil por fuera, ¡ganó Marulanda! ...en el segundo Mastil, luego Mr. River, Mr. Ken, The Perfect Angel, último el de la última curva, ...entran en la recta final, y van el grande dominando, pero Santiago Juey corre mucho, ...Santiago Juey de viaje por la parte exterior de la pista, Santiago Juey, ...sólo en los últimos 200 metros, ¡anústenlo! ¡Imposible que pierda Santiago Juey! ...la última válida, en el segundo Joe Forfón, en el tercero Iván el Grande, así llegaron, ...que no Santiago Juey, luego Joe Forfón, Iván el Grande, después llega Pascal Solzano, ... ...